La competencia de Baile Hip Hop Rey de Estilo fue un evento en el que cientos de jóvenes exhibieron sus destrezas, habilidades en la concha acústica del Parque Infantil Julia Escarpeta. El escenario del Parque Infantil Julia Escarpeta fue el escogido para la cuarta versión de Baile Hip Hop, en el que participaron más de 50 personas entre con nacionales e internacionales. Bueno, hicimos una convocatoria extensa, esperábamos asistencia más de la ciudad, pero tenemos demasiada asistencia de fuera de otras ciudades, tenemos gente de Armenia, de Sevilla, de Guatemala, de Venezuela, de Cartagena, de Medellín, Cali y gente de aquí de Tuluá mismo. Este evento se dio en el marco de la Semana de la Juventud en Tuluá. Bueno, la esencia del evento es por compartir un poco de la cultura Hip Hop con las personas que no lo practican, que vean qué procesos se están desarrollando desde los niños hasta las personas más adultas dentro de esa cultura, ver que están ocupando su tiempo en cosas sanas y que se están alejando de ambientes pesados y de cosas que no les convienen. Artistas como La Muerte Procedente de Venezuela se hizo presente en este evento en el municipio Corazón. Bueno, hice muchos deportes en mi vida, pero lo que más me atrapó fue el breaking, porque uno es libre. O sea, hay muchos jóvenes que en la escuela o en su entorno son muy sometidos al bullying, pero dentro del hip hop no existe eso. Aquí todos somos hermanos y nadie es mejor que nadie, todos nos apoyamos, es una familia. Actividades artísticas como las que se vivió en la tarde este domingo en Tuluá son apoyadas por distintas organizaciones a nivel nacional.